¡Bienvenido a público! ¿Cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor aquí en su servidor Chuchín en un nuevo video para el canal. Bueno gente, hoy ya es viernes y como les prometí, a lo mejor subo este video un poco tarde ya que aún no lo edito. Pero bueno gente, tenemos un video muy especial ya que como les prometí el miércoles iba a subir la historia de Michelle Vega, del mentalista. Bueno gente, este video es debido a que muchos de ustedes en la historia completa del mentalista me ponían que me faltaba contar la historia de Michelle Vega que pues si bien es cortita y va a ser corta porque no hay mucho que indagar de esta persona pero es triste la historia y vale la pena contarla en un video aparte. Así que muchos de ustedes comentaban que por qué no puse esta parte en la historia completa y yo lo que respondía es que me quise centrar un poco más en la historia de Patrick Jane que en la de otros personajes. Pero bueno gente, yo sé que soy tonto, pero bueno gente me tomé la tarea de buscar información y aparte ver los capítulos donde aparece esta mujer Michelle Vega para así hacer un resumen corto porque no es tan larga la historia así que no piensen que va a durar aquí 20 minutos porque no. Y así traerles este resumen de no sé cuánto tiempo pero para que lo vean así que yo se los dejo y espero que les guste. Esta historia comienza en el departamento del FBI cuando Patrick y Lisbon están felizmente juntos, Cho sigue sin sonreír, Dennis Abbott continúa con esa voz de macho y Jason Wiley es un experto en eso de las computadoras. A este equipo se une una mujer llamada Michelle Vega, cuando Patrick la conoce él le dice que ella es ex militar, al comienzo ella lo niega y después aclara que su padre sirvió en el ejército y que ella estuvo en West Point, la cual es una academia militar de allá de los Estados Unidos, pero le comenta que no logró graduarse de ahí. Como ya conocemos a Patrick que es muy preguntón y todo lo deduce, le dice que debió ser duro perder a su padre, ella le contesta que su padre tuvo cáncer de hígado. Tuvo cáncer de hígado, fue muy rápido y después ya no estaba tan interesada en la milicia. Claro que no. Después ella conoce a los demás integrantes del equipo y se la pasan divirtiéndose en algunos casos y se ofrece a acompañar a Cho en un caso, Vega demuestra sus grandes habilidades que tiene al capturar a una sospechosa que estaba escapando. A medida como avanzan los casos, Vega y Wily se hacen muy cercanos como socios de trabajo, ya que pues ambos son los más jóvenes del equipo y se entienden un poco mejor. Si bien a simple vista se puede saber que Wily está enamorado de Vega desde el primer momento en que la vio, Vega siente un gran respeto y admiración por Cho cuando le comenta que le gustaría aprender mucho sobre él y trabajar a su lado. Aunque en un principio Cho es duro con ella por algunas razones, al final termina tomándole cariño y terminan llevándose bien y trabajan juntos. En un caso Wily está ensayando líneas mientras se prepara para invitar a Vega a una cita, aunque sus posibilidades para invitarla se interrumpen en el caso ya que no hay el momento adecuado para hacerlo. Al final él decide descartar su idea de invitarla cuando Vega rechaza una cita de uno de los agentes de la DEA, ya que ella dice que solo quiere concentrarse en su trabajo. Es Bordic de la DEA de San Antonio, está invitándome a salir, puedo decirle que no estoy interesada. Pero llega un momento en el que ambos coinciden con los videojuegos y Vega desafía a Wily a un juego de disparos uno a uno, eso es el battlefield ¿no? Después de resolver un caso el equipo se va a festejar y Vega invita a Wily a bailar, nervioso le responde primero que no, pero Vega lo convence y todos bailan muy felices, ahí podemos ver a todos. Llegamos al día en que Wily finalmente le pide una cita a Vega para un torneo de juegos en Houston y ella acepta y después dice que la va a invitar a cenar a un restaurante. Luego Wily va con Abbott para pedirle un consejo, Abbott le dice que sea el mismo y que se divierta. ¿Y Wily? Ella ya te dijo que sí, era la parte difícil. Solo diviértete. Sí, gracias. Lamentablemente esta cita nunca ocurre ya que cuando Cho y Vega van a un restaurante para investigar, comienza un tiroteo dentro del restaurante y Vega resulta gravemente herida. Necesito que te calmes, tranquila, esto va a dolerse. Creo que me equivoqué. No. No, lo hiciste bien, ¿oíste? Estuvo bien, sí. Ahora sigue respirando, respira bien, adentro. Oye, Michelle, mírame, mírame. Lamentablemente Michelle Vega muere y todos los del equipo sufren por la pérdida de su compañera. Esto claramente para Wily tiene un profundo impacto ya que él estaba enamorado de ella. Sin embargo, no podemos estar seguros de lo que realmente Vega sentía por Wily, ya que nunca se lo demostró de alguna forma. Algo de lo que sí estamos seguros es en la reacción de Wily cuando se entera que su compañera de trabajo estaba muerta, la cual es la misma reacción que Patrick tiene cuando Red John mata a su esposa e hija. Por otro lado, Cho pierde su comportamiento estoico y serio y rompe a llorar por la muerte de su compañera Vega, ya que se habían tomado un gran cariño muy grande. Al final de esta historia podemos ver el funeral de Michelle Vega. Bueno gente, hasta aquí este video. Espero que te haya gustado. Como puedes ver, es un poco corta la historia porque no hay mucho que contarla. La verdad es que la historia es muy triste, pero en sí no indagan mucho o no se meten tanto en la historia de Michelle Vega en algunas cosas. O sea, yo conté lo más importante que me pareció de esta persona o de este personaje y yo espero que les haya gustado. No cierro la posibilidad de que en un futuro haga videos contando historias de otros personajes de Mentalista. Si ustedes quieren saber alguna historia de otro personaje de Mentalista más concreta, como este video, pues pónganlo en los comentarios y yo con mucho gusto se lo voy a traer. Así que pues la saga de Mentalista continúa, ¿no? Hasta futuras entregas. Algo que quiero recalcar es que la gente al parecer no sabe que Mentalista ya terminó porque hay gente comentando que cuando sale la siguiente temporada. Una realidad es que Mentalista ya acabó, son 100 temporadas, las cuales encontré una página muy buena para poderla ver sin publicidad y nada de eso. Así que te la voy a dejar en la descripción. Esta página te recomiendo que la veas en una computadora y en el celular te recomiendo una aplicación que se llama Playgo para que la veas. No me están patrocinando, pero yo te digo para que la vayas a ver. Así que bueno gente, sin nada más que decir, yo espero que te haya gustado el video. Si fue así, nos vemos en el próximo video. Bye.